Según los datos del Sistema Nacional de Salud, en El Salvador las anomalías congénitas ocupan el segundo lugar en mortalidad de recién nacidos. Entre 2014 y 2016 se reportaron 4.857 casos de anomalías congénitas y 804 muertes infantiles. La más frecuente fue la anomalía del sistema nervioso central. Según la UNICEF, a nivel mundial, los defectos al nacer o anomalías congénitas afectan a uno de cada 33 bebés y cobran cada año la vida de 270.000 recién nacidos. En el marco del Día Nacional de Prevención y Atención a las Anomalías Congénitas, la Alianza Neonatal de El Salvador realiza la sexta jornada científica de prevención y atención. Esta busca mostrar la realidad y alertar sobre la necesidad de impulsar acciones para la prevención, detección y atención de los defectos de nacimiento, a fin de brindar una respuesta para reducir la mortalidad neonatal.